Bendice aquel que vive por los siglos de los siglos El que en su gran misericordia nos amó tanto Que no escatimó absolutamente nada, nada Nosotros tenemos la costumbre de que cuando vamos a hacer algo siempre guardamos una reserva Por si acaso Pero Dios no se reservó absolutamente nada Entregó lo mejor que tenía Para venir a buscar a quienes no querían saber de Él Y es importante que usted sepa que nadie, nadie, nadie busca a Dios Solo dice este Pero Dios si nos busca a nosotros Gloria a Dios Y por eso mi amado, mi amada Cuando usted cante su fidelidad sigue persiguiéndome No crea que lo persiga porque usted es bueno Lo persigue porque Él decidió perseguirte Y te va a perseguir hasta los confines de la tierra Porque su palabra dice que ninguno De los que estaban en el libro se quedaron Ninguno Y seguirá detrás de ti Mira aunque tú le digas déjame quieto Él seguirá detrás de ti Y detrás de mí Y cuánto ha tenido que correr para alcanzarme El problema que él es un atleta De esos que rompen todos los récords Y cada vez que uno se cree que ha puesto un récord Él viene boom y lo rompe Porque Él vino para alcanzarnos y nos alcanzará Bendito sea su nombre El Señor La última vez que estuve acá Oigan ustedes no se cansan de verme Los hermanos que están aquí los domingos Ya tienen que estar cansados de verme Bendigo al Señor porque Él Me motivó y me inquietó toda la noche Aquella vez y me llevó por toda la palabra A ver algo amados Nosotros no nos elegimos Él nos eligió Él nos eligió Y porque Él nos eligió Él ha hecho con nosotros lo que Él tiene que hacer Aunque la obra no esté acabada Él está trabajando Juan capítulo 15 verso 16 Es el versículo que hemos estado usando Yo creía que iba a ser un solo mensaje Ya van cuatro y siguen avanzando Porque la palabra de Dios Es una fuente inagotable El domingo pasado Estuvimos ministrando Acerca de esta palabra Y yo estaba Buscando otra Pero el Señor me indicó Que así como fueron participantes Los de New Jersey También participemos nosotros De lo mismo Juan 15 16 Dice la palabra No me elegisteis vosotros a mí No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo Os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidieres al Padre En mi nombre Él Os lo dé Nuestro énfasis es en la primera parte Del versículo No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo Os elegí a vosotros Hablábamos la última vez Acerca De como nosotros vemos Y estudiamos Y leemos en la Biblia Acerca de estos grandes hombres de Dios Y a veces nos sentimos muy cortos Nos sentimos muy pequeñitos Cuando vemos lo que lograron Todas esas personas Y nosotros Estamos tratando de lograr lo mismo Y por alguna vez No alcanzamos el mismo fin Entonces a veces nos sentimos Como que ¿Qué pasa? No es el mismo Dios Amado Cuando usted lee la palabra Usted está viendo Un producto terminado Vimos como Abraham Dice Josué Cuando está Hablándole al pueblo Que Abraham salió De los caldeos Donde él adoraba Dioses a dioses ajenos Pero el Abraham Que usted ve en la Biblia Que se le llama El padre de la fe El amigo de Dios Fue un hombre Que pasó por un proceso De muchos años Y de un trato con Dios Y pensó Y pensó Al que usted Al que usted Nunca haber visto lluvia Va a llegar a nosotros Ciertas circunstancias Que nos va a hacer ver chiquitos Pero porque tú te veas chiquito No significa que el Dios Que te persigue Que el Dios que te eligió Es pequeño El Dios que te eligió Es el creador del cielo Y de la tierra Y no va a dejar Su palabra en blanco Dice Ninguna palabra Que salió de la boca De Dios Se va a quedar Sin cumplirse Porque él es Dios Y él no puede mentir Su palabra dice Que él es fiel Aunque nosotros Seamos infieles Porque él No puede negarse A sí mismo Ese es el Dios Al que tú le sirves El Dios que está trabajando Con nosotros El Dios que nos está moldeando Aunque usted no ve El producto ya terminado Mire ya Dios Hace rato lo terminó Un artista Ya tiene en su mente Que es lo que va a sacar De la piedra Pero todo el mundo Ve la piedra El artista no ve la piedra El artista ve La obra terminada Y Dios es el artista Por excelencia Que va a terminar Con esta piedra Una obra excelente Y cuando él termine Entonces Él se va a hacer así Y va a contemplar Y dice Wow Valió la pena Trabajar con este muchacho Aunque yo le dé trabajo Pero como dice el pastor Aquí es donde se han roto Todos los sinceros Del mundo Y para él No hay sincero Él lo hace todo Con la pericia De sus manos Usted sabe lo que hay En un cuerpo humano Mi amado Lo que hay en su cuerpo Todos los huesos Todos los músculos Todos los nervios Todos los órganos Las venas Las arterias Todo eso Lo hizo Dios Mire Lo formó De polvo Con sus manos Usted no es cosa cualquiera Para Dios Usted es una obra excelente Aunque todo el mundo Te mire y te diga Mmm Tú eres una obra excelente Donde Dios depositó Su aliento Para darte vida Y vida en abundancia A través de Jesucristo Y es importante Es recordar Amados De donde nos ha sacado Dios Si usted se lee los salmos Por donde quiera Acuérdate De donde te sacó El fue que te sacó Del lobo cenagoso El fue que sacó Del loyo tu vida Y constantemente La palabra Nos está recordando No te olvides De lo que ha hecho Dios en ti Amén En el libro de Deuteronomios Capítulo 6 Verso 12 Una de las cuantas veces Que el libro de Deuteronomio Habla acerca de No te olvides De Deuteronomio 6 12 Dice Cuídate De no olvidarte De Jehová Que te sacó De la tierra de Egipto De casa de servidumbre Y si usted sigue leyendo Por donde quiera Encontrará la frase Cuídate De no olvidarte De Jehová tu Dios Porque somos Muy dados A olvidarnos De donde salimos Le decía A los hermanos El domingo Hay un comediante Ruso Que en el 1976 Cuando hicieron El Bicentenario Él se hizo Ciudadano Americano Él se escapó De Rusia Vino acá Y usted sabe Que cuando sucedía eso Alguien defectaba De allá Pues aquí le daban De todo Y le daban los papeles En el momento Que pisaban el terreno Y a los 5 años El hombre se hizo Ciudadano Y dice él Cuando yo juramenté Para mi ciudadanía Lo primero que pensé Es Ah Estos extranjeros Que vienen a quitarnos El trabajo Tenía 5 años Que había llegado A esta nación Y ya estaba Desechando a los demás Porque ahora Él era ciudadano Y los demás Eran extranjeros Y no te digo esto Para que digas Wow No Es para que tú sepas Que es lo que hay Dentro de nosotros Fácilmente Cuando estamos tranquilos Se nos olvida Se nos olvida Jehová le dijo a Israel Cuando llegues A aquella tierra Saca a todos Sus moradores ¿A cuantos? A todos Pero Israel Se acomodó Y dejó Unos de ellos allí Porque se metieron En un pacto Al cual Jehová No le dijo a ellos Que se metieran En ningún pacto Con ellos Y lo dejaron allí Jehová le dijo Esos van a ser Una espina En tu costado Todo el tiempo Hasta el día de hoy Porque nos acostumbramos Y nos acomodamos Y una vez que estamos cómodos Nos olvidamos De todo lo que hemos pasado Por eso Dios Constantemente Nos recuerda No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Para que cuando veas A los demás No los mires a ellos Como menos que tú Es muy fácil Amados Es muy fácil A veces A veces como ya estamos En los caminos Del Señor Y ya nos sentimos Bendecidos Y estamos sirviendo A Dios Y ya estamos Limpios por la sangre Del Cordero Vemos a alguien Que cae Y enseguida Le metemos el dedo El pastor Rafi Decía La iglesia Es el único ejército Que mata a sus generales También mata a sus soldados Y fácilmente Amado Fácilmente Miramos a los demás Y decimos Y nos olvidamos De donde Nos sacó Dios Vete conmigo Al capítulo Libro de Lucas En el capítulo Siete El pastor Andrés Hablo de esto Y el pastor Radamés También Quiero que sepan Que este mensaje Estaba preparado Mucho antes De que ellos hablaran Por si acaso Lucas siete Verso treinta y seis En esta ocasión Vemos Algo que sucedió En la vida Del Señor Jesús Con alguien Que lo invitó A comer a su casa Dice el versículo Treinta y seis Uno de los fariseos Regó a Jesús Que comienza con él Y habiendo Entrado en casa Del fariseo Se sentó A la mesa Treinta y seis Entonces una mujer De la ciudad Que era pecadora Al saber que Jesús Estaba en casa Del fariseo Trajo un frasco De alabastro Con perfume Y estando Detrás de él A sus pies Llorando Comenzó a regar Con lágrimas Sus pies Y los enjugaba Con sus cabellos Y besaba sus pies Y los ungía Con el perfume Cuando vio esto El fariseo Que le había convidado Dijo para sí Este Si fuera profeta Conocería quién Y qué clase de mujer Es la que le toca Que es pecadora Entonces respondiendo Jesús le dijo Simón Una cosa Tengo que decirte Y él le dijo Dí maestro Un acreedor Tenía dos deudores El uno le debía Quinientos denarios Y el otro cincuenta Y no teniendo ellos Con qué pagar Perdonó a ambos Di pues ¿Cuál de ellos Le amará más? Respondió Simón Dijo pienso Que aquel A quien perdonó más Y él le dijo Rectamente a sus gados Y vuelto la mujer Dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa Y no me diste agua Para los pies Mas esta Ha regado mis pies Con lágrimas Y los ha enjugado Con sus cabellos No me diste beso Mas esta Desde que entré No ha cesado De besar mis pies No ungiste Mi cabeza Con aceite Mas esta Ha ungido Con perfume Mis pies Por lo cual Te digo A sus muchos pecados Le son perdonados Porque amó mucho Mas aquel A quien le perdona poco Poco ama Y ella le dijo Y a ella le dijo Tus pecados Te son perdonados Y los que estaban Juntamente sentados A la mesa Comenzaron a decir Entre sí ¿Quién es este Que también perdona Pecados? Pero él le dijo A la mujer Tu fe Te ha salvado Ven paz Hemos leído Todo Este Esta porción Porque Quiero que notemos Algunas de las cositas Que suceden En este episodio La palabra dice Que Jesús Lo invitaron A la casa De un hombre Que era fariseo Si usted Alguna vez Se ha leído Los evangelios Usted sabrá Muy bien Que los fariseos No querían Ningún negocio Con Jesús Los fariseos No se juntan Con nadie Que se juntaba Con pecadores Y a Jesús Le decían Constantemente Este está siempre Con los pecadores Y con los publicanos Sin embargo Dice la palabra Que un hombre Fariseo Lo invitó A comer Entró Un personaje En la escena Que no estaba Supuesto Estar allí Y dice El versículo Versículo 37 Si no me equivoco Que una mujer De la ciudad Que 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 era Pecadora Entienda Que ese era Está allí Con una razón Era pecadora Entró Y enseguida Y enseguida Se fue Y se tiró Detrás de los pies Del Señor Tan pronto Ella llegó allí El hombre Que invitó Al Señor Simón El fariseo Enseguida dijo Ay Si este Supiera Pon el próximo Versículo Por favor 39 Este Dijo Si fuera Profeta Conocería Quien Y que Clase De mujer Eso es una Frase Muy Despectiva Si el Supiera Quien es Y que Clase Es esta Y dijo Que es Pecadora Hago Insistencia En el Era Y en el Es Porque muchas Veces Estamos mirando Lo que está Frente a nuestros Ojos Y no estamos Mirando la obra Que Dios ha Hecho en el Corazón de nadie Cuando comienza Cuando comienza La historia Dice que ella Era Ese era Es pasado Pero para Simón Es La considera Todavía Pecadora Y tal Parece Que era Una mujer Muy conocida En la ciudad Muy conocida Porque sabía Exactamente Quien era Y al Entrar Ella Óigame Le entró A Simón El fariseo Y le salió El fariseo Por todas Partes Y enseguida Enseguida La señaló Ahora Amados Es importante Que usted sepa Que ese episodio Está en todos Los evangelios Y que Un evangelista Escribe Una porción Y el otro Escribe algo Que aclara Lo que usted Está leyendo Entonces Yo quiero Que usted se vaya Conmigo a Marcos Capítulo 14 Verso 3 Que es Narra la misma Historia Pero desde Otra perspectiva Pero es Estando él En Betania En casa De Simón En casa De quien De Simón El leproso Y sentado A la mesa Vino una mujer Con un vaso De alabastro De perfume De nardo puro De mucho precio Y quebrando el vaso De alabastro Se lo derramó Sobre su cabeza Y hubo algunos Que se enojaron Dentro de sí Dijeron Para que se ha hecho Ese desperdicio De perfume Porque podía haberse Vendido por más De 300 denarios Y haberse dado A los pobres Si murmuraban Contra ella Y Jesús dijo Dejadla Porque la molestáis Buena obra Ha hecho Siempre tendréis A los pobres Con vosotros Y cuando queráis Les podréis hacer bien Pero a mí No siempre me tendréis Esta ha hecho Lo que podía Porque se ha anticipado A ungir mi cuerpo Para la sepultura De cierto os digo Que donde quiera Que se predique Este evangelio En todo el mundo También se contará Lo que esta ha hecho Para memoria De ella Si se va Juan Allí lo encuentra Si se va Marcos En Lucas En todo el mundo Está ahí Pero quiero Que notes dos cosas Primero Leímos En la porción anterior Que el hombre Se llamaba Simón El fariseo Y ahora Se le llama Simón El leproso ¿Usted sabe Lo que significaba Ser un leproso Para un fariseo? Un leproso De acuerdo a la ley Era una persona Inmunda Levítico Capítulo 13 Está allí Todas las leyes De los leprosos Y si el sacerdote Mirará la llaga De la piel del cuerpo Y si el pelo De la llaga Se ha vuelto blanco Y pareciera la llaga Más profunda Que la piel de la carne Llaga de lepra Es y el sacerdote Le reconocerá Y le declarará Inmundo Inmundo Lo que significa Que tenía que salir Del pueblo Y echarse fuera De la ciudad Y si por alguna razón Tenía que entrar Tenía que venir gritando Inmundo Inmundo Para que todo el mundo Saliera corriendo Pero este Simón Al que también Se le llama El fariseo Y también El leproso Vivía en una casa Dentro de la ciudad Lo que significa Que de ser leproso Ahora había sido sanado Le voy a dejar esto Que descanse un poquito ahí El que era inmundo Unos cuantos días atrás Ahora está Señalando a otro Porque la considera pecadora Amados Acuérdate De donde te sacó Porque ya que estamos En los caminos del Señor Estamos yendo bendecidos Nos olvidamos De donde nos sacó Si este fuera profeta Supiera quien Y que clase de mujer Es la que le está tocando Eso le salió de la boca De un hombre Que quizás unos cuantos días atrás Era inmundo Fuera del pueblo No puede acercarse Echado fuera Pero sin embargo ahora Se considera Con la autoridad De señalar a otro Y es lamentable Que en la iglesia Eso suceda tanto Muy lamentable Me puse a investigar Acerca de esto Y mirando Yo no quiero que usted diga Que el Pastor Patrillo Dijo que es así Pero la palabra dice Que la palabra No es de particular Interpretación Entonces Yo me fui Y me imaginé Si este hombre Había sido sanado De lepra Y era un fariseo Y está invitando A Jesús a cenar Entonces Él tenía Gran deferencia Por Jesús Algo grande Había hecho Jesús En su vida Y yo me puse A imaginarme Vuelvo y le digo No diga que el Pastor Dijo que es así Pero Yo tengo Me queda poquito Pero todavía tengo un poquito Y estaba imaginando Si de las historias Que hay en el Evangelio Acerca del Señor Sanando al leproso No era este hombre Uno de ellos El Pastor mencionó Uno el sábado Acerca de aquel Que se acercó Y dice que se postró Y le dijo Si quieres Puedes sanarme Y yo estaba meditando En este Y yo bueno Muy posiblemente Se no fuera Simón Porque como fariseo Yo dudo Que él fuera a inclinárselo A ningún hombre Pero hay otra Donde vienen diez Y de lejos Le dije Que te hubiera misericordia De ellos Y los sanar Y el Señor le dijo Vayan al sacerdote Y preséntense Que es lo que decía En Levítico Usted va y se presenta Al sacerdote Y el sacerdote Lo examina Y si ya la llaga Ha pasado Y ya está bien Pues lo declara limpio Pero si no Inmundo Entonces dice la palabra Que nueve Siguieron Y uno regresó Y el que regresó Dice la palabra Que era samaritano Como samaritano No lo iban a dejar Entrar en el templo Entonces este Al verse limpio Vino a dar gracias Aquel a quien lo limpió Los otros nueve Lo que le importaba Era que le dijeran Que ya no eran inmundos Por eso fueron Donde el sacerdote Y se olvidaron De aquel que tuvo Misericordia de ellos Y los limpió Y yo estaba meditando Quizás Simón Fue uno de estos nueve No estoy diciendo Que es así Pero puede ser Porque mi amado Si el ahora Está en su casa Y tiene gente Invitada a su casa Y una porción Lo llama el leproso Significa que estaba sano Ya no era leproso Amén ¿Quién sino el Señor? ¿Quién sino el Señor? Podía sanar a un leproso Amado Hay lugares Todavía hoy día Que la lepra Es mortal Pero en aquellos días Solamente la mano de Dios Podía sanar a un leproso Y el hecho De que él tenga Jesucristo en su casa Y que le traje Un amado Algo grande Había hecho Jesús en él Amén Amén Miren Los fariseos Lo único que querían Con Jesucristo Era agarrarlo En algo malo Más nada Dice Él estaba enseñando En el templo En el templo Estaba enseñando Juan capítulo 8 Y allí Dice que le trajeron Una mujer Que fue acogida En el acto de adulterio Yo me imagino El espectáculo Porque estoy segurito Que no se la dejaron A ella vestirse Y ponerse bien decorosa Para traerse Estoy seguro que no Ellos querían Hacer un espectáculo Y el Señor Estaba enseñando En el templo Dice la palabra Y allí le trajeron A la mujer Y le dijeron Esta mujer Ha sido acogida En el acto de adulterio Y la ley Dice que a esta Hay que apedrarla Tú que dices Si la ley Dice Que hay que apedrarla Tú pues Que dices Ese era el espíritu De los fariseos Para con Jesús Se la pasaban Mandando espías Para ver si lo cogían En cualquier cosa Amados Mire Esto Fue una prueba Seria Porque la ley Dice que hay que apedrar Pero dice que hay que apedrar Los dos Así dice la ley En Levítico 20 Dice Si un hombre Cometiera adulterio Con una mujer De su prójimo El adultero Y la adultera ¿Cuál es? El adultero Y la adultera Indefectiblemente Serán muertos Los dos Aquí trajeron Uno Me fui a buscar En los comentarios Y dice un comentarista Que posiblemente Como ellos conocían Que esta mujer Era adultera Uno del mismo grupo Fue y le hizo la trampa Para cogerla Y como era uno de ellos Esto dice un comentarista No estoy diciendo Que es así Que posiblemente Como era uno de ellos Por eso No se lo trajeron A Jesús Pero le preguntaron ¿Y tú qué dices? Ese es el espíritu De alguien Que tiene algo Entre manos Y que quiere Coger a otro En cualquier problema Ese era su espíritu Para con Jesús Donde quiera Espías Para ver si decía Algo malo Y venían de allá Diciendo Es que nadie Ha hablado Como ese hombre Y cada vez Que trataban algo Nada le salía Como ellos querían Porque ese era El hijo de Dios Que estaba allí Y aquí Este hombre Fariseo Le está haciendo Una diferencia Muy grande Preparándole una comida En su casa Y al llegar El Señor Llegar esta mujer Enseguida Enseguida Lo primero que dijo Fue si este supiera De verdad ¿Quién es esta? Y que clase Yo me encuentro Eso muy despectivo Que clase De mujer Es la que le está Tocando Que es Una pecadora Y por más Que lo digo Más me sorprendo De que alguien Que ha sido Limpiado Que ha sido Perdonado Se atreva A poner el dedo A otra persona Por la condición En la que esa persona Está Eso a mí Me duele mucho Amados Nosotros Tenemos una escala De cómo medir las cosas Y medimos las cosas De acuerdo A nuestro parecer Muchos de nosotros Porque nunca En nuestra vida Caímos en ciertas cosas Nos creemos Un poquito mejor Que otros Si yo nunca Estuve metido En drogas Pues con el drogadicto Yo nunca he estado En eso El alcohólico Yo nunca he tomado Y estamos poniendo Nuestra escala A las cosas El problema Es que Dios No mira Con esa escala Para Dios El drogadicto Y el mentiroso Están en el mismo problema En el mismo problema Porque en Dios No hay eso De qué tan malo Tú hiciste Para Dios Para Dios Nosotros hacemos Porque somos No somos Porque hacemos Déjame explicarte Nosotros Somos Todos 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 Pecadores Y por eso Pecamos Usted no es pecador Porque peca Usted peca Porque usted es pecador Y Dios nos mira Todos con la misma escala Somos todos Pecadores Pero nosotros Nos encanta El ponerle niveles A las cosas Por eso Este hombre Miró a esta mujer Y dijo Que clase Usted sabe Lo Yo no sé Si él lo dijo Creo que no Lo había dicho En su corazón Porque No creo que Ella lo hubiera Escuchado Pero si ella Lo hubiera Escuchado Alguien decir así ¿Cómo se cree usted Que se hubiera Sentido el corazón De esa mujer? Sin embargo Nosotros Nos damos La La soltura De ver a un hermano Que cayó Por una razón O la otra Y enseguida Decimos Ah porque este es así Porque este es así Porque este es así Porque este es así Y nos olvidamos De que hoyo Nos sacaron a nosotros El apóstol Pablo En Efesios Capítulo 2 Habla Acerca De todas estas cosas Y dice algo Muy precioso Efesios 2 Comenzando el versículo 1 Dice que Él ¿Quién? Él Y está hablando De Dios Os dio vida A vosotros Cuando estábamos Muertos ¿En qué? En vuestros delitos Y pecados ¿En qué estábamos? Entonces no éramos Tan buenos Como nos creemos Porque todo el que Cuenta su vida Es lo mejor del mundo Mire todavía Todavía no he visto A nadie contar Cuando perdió Un pleito Siempre lo ganó O yo estaba En la escuela Siempre ganó Entonces el que Peleó contigo También dice que ganó ¿Cuál de los dos ganó? Todos Todos Estábamos muertos En delitos Y pecados Versículo 2 En los cuales Anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia Que estábamos haciendo Estábamos andando En todas las cosas En la corriente del mundo Conforme a lo que El diablo quería Verso 3 Entre los cuales También Todos Nosotros Vivimos En otro tiempo ¿Cuántos? Todos Todos Vivimos así En otro tiempo Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos Por naturaleza Hijos de ira Lo mismo ¿Que quiénes? Que los demás Yo no soy tan malo No serás tan malo Pero malo eres ¿Ha escuchado usted Alguien decir No pues yo no robo Yo no mato Es precioso El saber Que lo que hay aquí Es más que letra Es espíritu Lo que el Señor Ha escrito aquí No es solamente la letra Es el espíritu Que hay en ellos Y el Señor dijo Usted oyeron Que dijeron No cometerás adulterio Pero yo les digo Que si lo fraguaste En tu corazón Ya está hecho Yo no soy tan malo Pero malo si que eres Y todos somos iguales Todos somos malos Y pastor Entonces yo que hago Versículo 4 Pero Dios Ahí viene el pero de Dios Pero Dios Pero Dios Que es rico En misericordia Pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Por su gran amor Con que nos amó Próximo Aún estando nosotros Aún estando nosotros Muertos en pecados Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracias Por gracias Soy salvo Esto no es que yo hice Ni que yo me convertí Ni que yo busque De Dios No hay nada Que usted haya hecho Todo lo hizo Dios Todo lo hizo Dios Todo lo hizo Dios Entonces como vamos nosotros A mirar a otros Con dedo acusador Porque consideramos Consideramos Que ellos se han caído Nosotros no nos elegimos Para esto A esto nos eligió Dios Y si Dios lo eligió Amado Caiga ochenta mil veces Ochenta mil y una Los levanta el Señor Con esto No estamos dando rienda suelta Que usted haga lo que quiera Si no es considerarnos Unos a otros Mirarnos unos a otros De acuerdo a como Dios nos ve Yo no entiendo Como es que nos las pasamos Discutiendo Acerca de cual es La iglesia verdadera O que si en la miel Acá hay salvación O que si aquí o que allá Es que está la verdad Cuando la única verdad Se llama Jesucristo Hemos levantado barreras En la iglesia Como usted no se imagina Todo el mundo Mucha gente Dice que así Que allá Que si esto Que si lo otro Lo único Lo único que debe tener Algún valor en la iglesia Se llama la sangre del Cordero Amén Que usted hace Que usted hace Usted hace porque Dios Pone a usted Querer como el hacer No es porque usted Quiera hacerlo Si hemos estado aquí firme Si hemos estado aquí firme Por 28 años En este templo Es porque Dios Lo ha hecho Desde el día Que le abrió esas puertas Hasta el domingo Que comenzamos la fiesta A 28 años Y en esos 28 años La gloria de Dios Se ha visto aquí No porque nosotros Seamos mejores Que nuestros hermanos Sino porque Dios Ha hecho la obra En medio nuestro Y eso es lo que celebramos La obra que Dios Ha hecho entre nosotros Por eso hacemos la fiesta Porque Jehová Ha hecho buena obra Y vamos a celebrar Lo que Jehová ha hecho Amén No son los 28 años Es que Jehová Ha estado con nosotros 28 años Digo 28 años Acá Porque como ministerio Son 36 Entonces No somos nosotros Es Dios haciéndolo Nunca fuimos nosotros Siempre ha sido Dios Yo no he logrado nada Lo ha logrado Dios Porque Él sabe Cuanto me falta a mí Sin embargo Sigue haciendo cosas Que yo no entiendo Y me maravillo A cada momento Y le doy gloria Porque que más lejos Debería estar Este púlpito soy yo Sin embargo Él sigue atrayéndome Y Él sigue atrayéndome Y Él sigue persiguiéndome Y Él sigue haciendo En mí obras Que yo todavía No comprendo Pero eso es lo que Dios ha hecho Amados Él me eligió Para esto Yo recuerdo Cuando yo estaba Muchachito Y yo iba a la iglesia Tradicional Yo no aprendía Las cosas que hacían En la iglesia Pero así Y las dramatizaba Y todo el mundo Decía Tú vas a ser un padrecito Cuando tú crezcas Y yo decía Padrecito Mi padrecito Yo no sirvo Para eso Y después Cuando vino A los caminos El Señor Entonces A mí siempre Me llamó la atención Lo de Dios Miren En la escuela Nos llevaban A la biblioteca Los viernes Y yo iba a leer Las historias de la Biblia Eso era lo que yo leía Y siempre estuve Esa curiosidad Y cuando el Señor Me llamó Y me trajo a sus pies Entonces Ah tú vas a ser El pastorcito Y mi respuesta fue Yo no sirvo Para eso Y sigo diciendo Yo no sirvo Para esto Pero aquí No estoy Para hacer lo mío Estoy aquí Para hacer lo que Dios me llamó a hacer Y por eso Estamos acá Dios sabe muy bien Que el día Que Él me diga Te sale de ahí Mira Entrego todo Más rápido Que de carrera Pero Él fue Que me llamó Y por eso Estamos acá Es por eso Mis amados Que vengo a decirte No te olvides ¿Quién te llamó? No te olvides Para qué propósito Te llamó Dios No te olvides Que te sacó De tu mala manera De vivir Para traerte A sus caminos Por su gracia Por su gracia No porque tú Te lo merecías No porque tú eres bueno No porque tú eres Lo mejor que existe Es por la gracia De Dios Pero es fácil Sí, bendícelo Es fácil Amados Muy fácil Muy fácil Muy fácil Mirar a otro Y ver todas las faltas Y olvidarme De cuántas tengo yo Si este supiera Quién es que le está tocando Y qué clase de personas Que le está tocando Que es pecadora El leproso El leproso El inmundo Ahora está acusando A otro De pecador Y así somos Fácilmente nos olvidamos De qué hoyo Fue que nos sacaron Yo lamento mucho Las expresiones De muchos de nuestros Amados hermanos Cuando digo hermanos Estoy hablando De nosotros Como latinos Cuando ya Estamos establecidos En esta nación Y miramos a los otros Que llegan Ya los miramos Con Por encima del hombro Y nos olvidamos Que nosotros Vinimos aquí Con la misma razón Acuérdense siempre En sus oraciones Amados Hay un montón de gente Allí en la frontera Pasando la mil y una Sufriendo muchísimo Por venir aquí A lograr Lo que nosotros Vinimos también A lograr No digan Bah Esos ilegales Cuidado Cuidado Cuidadito Porque ellos Están buscando Lo mismo Que buscó usted Ore por ellos Ore a Dios Que abra una puerta Ore a Dios Que tenga misericordia Ore a Dios Que haga algo A favor de esa gente Esta semana Una de las peticiones Que pasaron Para orar Decía la hermana Que le escribió Que el Señor Ponga sobre ellos Una nube A los que vienen Cruzando por esos desiertos Así como se la puso Israel en el desierto Y eso a mi me conmovió Porque Israel Sobrevivió Todo lo que pasó En el desierto Porque Dios Le puso una nube Si usted alguna vez Ha estado en un desierto Mi hermano Una sombra Es como un aire acondicionado Y por la noche Hace frío Entonces yo le tenía Allí también La columna de fuego Que no solamente Los alumbraba Los calentaba Uno de nuestros amados Que ahora está En el altar En la iglesia De New Jersey Pasó por eso Vino Desde Honduras Por el desierto Cruzando por allí Y a veces Él nos cuenta Todas las cosas Que pasó Amados Y yo me sorprendo De como una persona Puede sobrevivir Todo eso Y ese hombre Pasó por muchas Y bendigo a Dios Porque no se ha olvidado De todo lo que pasó Porque ya le está establecido Que es un hombre casado Con casa Con buen trabajo Y todas las cosas Pero todavía recuerda Por donde lo trajo Dios Y ahora Cogió otro muchacho Que viene igualito que el Y lo está enseñando A trabajar Y lo metió A vivir en su casa Y lo trae a la iglesia Y lo está levantando Porque el se acuerda De donde pasó Él todavía recuerda Lo que pasó Que diferente Fuera la historia Si Simón En vez de decir Mira esta Hubiera dicho Wow Que habrá hecho El Señor Con ella Que está aquí Tirada a sus pies O hundiéndole Con un perfume Tan caro Ese perfume Costaba más De 300 denarios Es el sueldo De un año entero De trabajo Que esa mujer vino Y derramó Sobre él Que diferente Fuera la historia Amados Si él hubiera Reconocido Algo tuvo que hacer El Señor En esta mujer Para que ella venga A depositar ese perfume Encima de él Así como él Estaba haciendo Una deferencia Al Señor Invitándola a comer Esta mujer vino A ungirlo Agradecida Por lo que él hizo En su vida Pero nos dedicamos A mirar a los otros Y si sabemos Que ha cometido Alguna falla Ay Dios mío Mano Santiago Para que me ayudes A orar por fulano Que me enteré De esto De esto De aquello Así hacemos ¿Por qué en vez De estar contando No te pones A orar por él? ¿Por qué en vez De estar diciéndoselo A otro No comienzas tú A interceder A Dios por él Para que tenga Misericordia de él Como la tuvo de ti Para que Dios Lo mire a él Con los mismos ojos De gracia Que te vio a ti Yo tuve Una experiencia Muy seria En mi familia Muy seria Un familiar Muy cercano Mío Fue arrestado Y Recibí una llamada Un jueves Para informarme De que la persona Había sido arrestada Y que querían Hablar conmigo Y yo Conmigo ¿Por qué? Yo no tengo nada Que ver En ningún asunto Yo ni siquiera Sabía eso Dice No Porque ellos Necesitan Alguien Que ponga Una fianza Y quieren Hablar contigo Y le pregunto Al abogado De ella ¿Y qué es lo que Quieren? Pues yo quiero Que tú pongas Tu casa Como fianza Digo Pero mi otro hermano Tiene tres casas En Florida Mucho más valiosas Que la mía ¿Por qué quieren Este disparate Y no las de él? Ellos querían Solamente la mía Y duré Casi cuatro días Sin dormir Vine a buscar Consejos Hablé con uno De los pastores El pastor Me dijo Mi hermano Yo no lo haría Porque Esa es tu casa Y si esa persona Va y sale huyendo Perdiste todo Me fui a la casa Esa noche Y por primera vez Dormí Y a cuatro días Que no dormía bien Y me dormí Tan pronto Puse la cabeza En la almohada Y comencé a soñar Y el Señor Me dijo En mi sueño Así como yo tuve De ti misericordia Muéstrale tú A esta persona Misericordia Yo no estoy hablando De dos pesos Amados Yo puse mi firma En un papel Que decía Que yo Si ella salía corriendo Esa persona Yo tenía que pagar Un millón De dólares Esa era la fianza No era solamente La casa Había 750 mil dólares Adicionales Y yo fui allí Y me llamaron Los fiscales Los policías Todo el mundo Para decirme No lo hagas No lo hagas No lo hagas Y yo les dije ¿Cómo voy yo Como ministro A hablar de misericordia Si yo no puedo Mostrar misericordia? Pero tú sabes Tranquilo Deme los papeles Y sin temblarme La mano Ni un segundo Pum 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 Y me llevé La persona Para mi casa Ese mismo día Eso yo no lo hice Porque yo quería Porque después De haber recibido El consejo Yo llamé a mi mamá Y le dije Yo no voy a hacer nada Y mi mamá me dijo No hagas nada Pero al llegar A mi casa Y al dormir Esa noche El Señor me dijo Muestra misericordia Como yo tuve De ti misericordia Amados Eso es lo que Tenemos que mostrar Nosotros La misericordia Y la gracia Que Dios ha echado Sobre nosotros Si regracias recibiste Dad por gracia Se resolvió el problema Todo está listo Todo se arregló Y para mi sorpresa Ahora aparece un record En la corte En Hackensack De que yo pagué Un mortgage Que yo pagué Una hipoteca completa Sin haber pagado Ni un centavo Porque para poner La casa como fianza Había que sacarle Una hipoteca A nombre del gobierno De los Estados Unidos Y cuando se resuelve El caso Pues aparece Como usted Que paga una hipoteca Amados Le digo esto No para que usted Vaya a inventar Hacer lo mismo Sino porque Las cosas Que uno mira De cierta forma Dios las transforma En bienestar Yo creía Que estaba ayudándola A ella Y no me di cuenta Que yo estaba Ayudando Mi propio crédito Porque como voy a pagar Un mortgage Si no tengo con que Pero para eso No pago Satisfecho Y todas son las cosas Que hace Dios Cuando usted hace De acuerdo A como Dios Te ha indicado Que haga Quien tiene Amén Quien debía De haber ungido Al Señor Era Simón Sin embargo No lo hizo Quien debía De lavarle los pies Al Señor Eran los de la casa De Simón Sin embargo No lo hicieron Quien debía De darle beso Al Señor Era Simón Y no lo hizo Pero el Señor Escogió a otra persona Y la tenía ya lista Para ungirlo Para lavarle los pies Y para besarlo Porque muchas veces Estamos mirando La falta del otro Y no nos estamos Dando cuenta Que mirando a otro No estamos haciendo Lo que nos toca hacer A nosotros Señor le dijo ¿Ves esta mujer? Desde que llegué Está allí Enjugando mis pies Lavándolo con lágrimas Jugándolo con los cabellos Y tú A mí no me diste agua Para lavarme los pies No me ungiste Ella no ha cesado De ungirme No me diste beso Ella no ha cesado De besarme Sin embargo Amados No miramos La obra Que Dios está haciendo En otros Porque estamos Muy pero muy Pero muy Mirando lo que yo creo Que estoy mirando Los demás Ninguno de nosotros Es mejor que el otro Todos nosotros Fuimos perdonados Todos fuimos Limpiados por gracia Todos fuimos Lavados por esa sangre Ninguno de nosotros Podía depositar Una gota de sangre Que fuera suficiente Para lavar nuestros pecados Amén Se asiente La paga de pecado Es muerte Pero tu muerte No paga tus pecados Necesitas ser una sangre Y alguien inocente Puro Limpio Sin ninguna mancha Para pagar tu pecado Y en ti Que es lo que hay No leíste Lo que leímos Hace un ratito Andando Muertos En delitos Y pecados Eso eras tu La única sangre Que podía satisfacer La justicia De Dios Se llama La del Señor Jesucristo Amén Y el la depositó Allí La derramó Para alabarnos A todos Para que todos Nosotros Ahora seamos Pueblo de Dios Cuando no merecíamos Ni estar Ni cerca Eso es lo que Él ha hecho Por nosotros Lo hizo el Ninguno De nosotros Podía hacerlo Ninguno Por más que usted Se esfuerce Usted no va a dar El grado Por eso Jesucristo Tuvo que venir A darlo por nosotros La palabra Dice que usted Justificado Pues Por la fe Y por esa fe Usted tiene Paz para con Dios Y la tiene Por medio Del Señor Jesucristo No es porque Usted es bueno Es porque Dios Es bueno No es porque Usted es grande Es porque Dios Es grande No es porque Usted haga Porque usted No puede hacer nada Todo lo hizo Dios A nuestro favor Todo La más mínima Cosa que usted Haga Amado La hace Porque Dios La puso En usted Dios fue Quien puso El querer Como el hacer Y lo hace Por su buena Voluntad Si usted Puede lograr Algo No se mire A usted Mire a Dios Actuar en usted Yo vengo A todos los cultos Y a mi no me dan Nada Y este hermano Que viene así De vez en cuando Lo tienen Cuidado Cuidado Porque ya te crees Merecedor Porque tu vienes Al culto Y no es que No vengas Al culto Cuidado Es que eso No sea motivo De orgullo Propio Como si por eso Dios tiene que mirarte Y agradecer y le diga Que vengas al culto Yo le decía A los jóvenes Cuando les daba clase A veces ustedes piensan Que por el hecho Que ustedes vengan A la iglesia Dios tiene que premiarlos Como si ustedes Estuvieran haciendo Un favor a Dios Y no se está Usted dando cuenta Que el favor Se lo hace a usted mismo Y que Dios Se te premia Porque tu estás aquí Y te está enseñando Y te está Adoctrinando Y te está dando a ti El conocimiento Para más tarde Y yo bendigo Jehová Porque todavía Todos esos muchachos Que estuvieron allí Yo veo muchos de ellos acá Y aunque para muchos Les fue un sacrificio Muy grande Tener que verme Todos los domingos Usted no sabe La alegría que me da Cuando estos muchachos Que se han mudado Para otro sitio Regresan Y vienen donde mí Y vienen a abrazar Yo veo que la obra No fue en vano Pero esa obra No la hice yo La hizo Dios A través de nosotros Usted sabe la alegría Que yo siento Al ver a Jonathan Dándole palos A esa batería Cuando yo lo veo allí Que se desborde Y se va Pero ese es el Jonathan La obra La obra que Dios Ha hecho en él Ese no fue el Jonathan Que llegó aquí Pero a través de los años Jehová Ha hecho una obra Y así la ha hecho Con todos nosotros Una vez en un jubileo Yo estaba de aquel lado Siempre estaba allí cuidando Y alguien me preguntó Que que yo había logrado En mi ministerio Como maestro De los jóvenes Y estaba mirando El servicio Por la pantalla grande Que teníamos allá Y Jonathan Estaba aquí Danzando Y yo le dije Al hermano Ven acá Ven conmigo Y lo traje aquí Y le digo Eso es lo que yo hice En todos esos años Míralo ahí Yo le llamo a Jonathan A mi carta de recomendación Amados Pero no fui yo Fue el Señor A favor de estos muchachos Fue el Señor Obrando en sus vidas Fue el Señor Haciendo la obra Y lo que usted ve hoy Es el resultado De una vida Que ha ido buscando Cada día más de Dios Métase en esto Amados Rócese con la palabra Estaba ministrando Los hermanos El martes Y les decía Hay una porción En primera Tesalonicencia Donde Pablo le dice A los tesalonicenses Que se amen Unos a otros Como han aprendido De Dios Y Dios me decía Esas cosas Usted las aprende Rosándose Con ellas Y me ponía El ejemplo De nuestros niños Que muchas veces Por la sociedad En la que vivimos Y la necesidad Que hay De los dos padres Trabajar Se los llevamos A alguien Que los cuide Muchas veces Ni sabemos Quien es Pero es la persona Que le cuida A los hijos De fulano Y como fulano Los lleva allí Y yo también Los llevo Y de repente Usted se encuentra Que los hijos suyos Hablan como ellos Caminan como ellos Tienen todas las costumbres De ellos Porque pasan más tiempo Con ellos Que con usted Métase con Dios Pase más tiempo Con Dios Para que se le peguen Las costumbres De Dios Para que aprendamos Como Dios actúa Como Dios hace Como Dios se manifiesta Como Dios nos trata Y así aprendemos A tratarnos Somos a los otros Que nunca salga De nuestra boca Ay Si estos supieran Quien es este Que nos acordemos De donde nos sacaron A nosotros Antes de abrir la boca Si este fuera profeta Supiera Quien es esa Y que clase De mujer Es la que le toca Como alguien Perdonado Va a acusar A otro De pecador Pero así sucede Amados Cada vez que tu señalas A alguien Tienes tres dedos Apuntando entre ti Y el otro El testigo para Dios Ese es mi hermano Ese es mi hermana No, porque No, 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 no No me hables de mi hermano No me hables de mi hermana Porque si hablas de él Hablas de mí En mi entrenamiento Militar Había una carrera Todos los viernes Donde le llamaban La carrera del comandante El comandante De la compañía Iba al frente Y la compañía Completa Iba detrás A donde él fuera En el sitio En el sitio En el que yo estaba Entrenando Me era de mucha arena Y si usted ha corrido En arena Sabe lo fácil Que se corre Esa es una pista Preciosa Y ese hombre Corría Como que Él no quería Terminar la carrera Salíamos a las cinco De la tarde Y era por ahí Hasta donde él llegara Pero cada vez Que uno Se salía Porque o se cansaba O le dolía El músculo O lo que sea Y salía De la formación La compañía Entera Completa Daba la vuelta Y venía A recoger Esa persona Y nos llevaba Porque teníamos Que llegar allí Todos los que salimos Viernes Tras viernes Era lo mismo Se salía uno Doscientos cincuenta Personas Daban la vuelta A buscar el uno Que se salió De las filas Porque ese Que se salió De la fila Hace débil Al cuerpo entero Amados Jesucristo Dijo Un Como mandamiento Se los doy Amense Los unos A los otros Amén Y lo repito Otra vez Como mandamiento Amense Los unos A los otros Y los apóstoles A través de todas Las epístolas Amense Los unos A los otros Y el apóstol Juan Dice Como vas tu Amar a Dios A quien no has visto Si no amas A tu hermano A quien tu ves Ame a su hermano Olvídese De lo que hizo Lo que no hizo Que si cayó Que si no cayó Eso no es problema suyo Eso es problema De Dios Con el Usted Amelo Usted Ayúdelo Usted Levántelo Dice el apóstol Pablo Ustedes Que son más fuertes Levanten A los débiles Y que nunca Estemos señalando A otros Ay si supieran Quien es este Porque de ese mismo Hoyo nos sacaron A nosotros No seamos Simón el fariseo Que se olvidó Que era leproso Seamos Simón el leproso Que tiene compasión De aquel también Que es pecador Uno ve muchas cosas A través del tiempo Que tiene Y se entera De muchas otras cosas Oremos a Dios Para que tenga misericordia Ore a Dios Para que tenga misericordia El único que salva Se llama Se llama Dios El único que limpia La sangre del cordero Su Su chisme No va a limpiar a nadie Al contrario Lo va a hundir Su crítica No va a resolver Ningún problema Va a crear Más problemas Pero tu oración Pidiendo misericordia Puede salvar La vida De cualquier persona Hay una enfermedad Que se está propagando Ahora Y que Por algunos Medios Se le llama Que eso es algo De los homosexuales Amados Ore a Dios Para que tenga misericordia Porque asimismo Comenzó el SIDA En los 80 Y se regó Por todas partes Y dejó de ser La enfermedad De los homosexuales Para convertirse En una enfermedad Que le cogía a cualquiera Ahora se dice No, que esos son Los homosexuales Que así Cuidado Usted ore Para que Jehová Tenga misericordia Porque Jehová Dijo que las cosas Iban a venir En efecto Dominó Una detrás de la otra La semana pasada Leí que ahí en Guyana Se encontró un virus Que mató dos personas Las cosas Amados Siguen creciendo Dios nos habló De eso por muchos años Nos los advirtió En vez de estar comentando Usted ore a Dios Para que tenga misericordia Recuerde lo que nos dijo En enero Oren para que se vaya Este virus Siga orando No se olvide Me he dado cuenta Que ya no está En la lista Que leemos Ya se olvidó Pero sigamos orando Para que Jehová Se lleve este virus Olvídese si crece Esta rama Que si la otra Que si por aquí Que si por allá Usted ore a Dios A Dios que se lleve Este virus Desde que comenzó esto Y comenzaron a hablar De vacunas Yo he estado orando Al Señor Delante de Jehová estoy Pidiéndole a Jehová Que les dé A esta gente La sabiduría Para hacer lo que Tienen que hacer Pero que al final De todo Ninguno se lleve La gloria Se la lleve Solamente Dios Hay como cinco vacunas Y el virus sigue Y se inventan esta Se inventan aquella Que si son tres Que si son cuatro dosis Que si la otra Que si por aquí Que si por allá Y el virus sigue Porque esto se va a ir Cuando Dios se lo lleve Esa ha sido mi oración Que tú te lleves La gloria Y que en todo 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 lo que nosotros Hagamos Nuestra relación Con nuestros hermanos Lo que usted haga Por su hermano Amando que sea Para la gloria de Dios Ore por misericordia Por todas estas personas A mi me duele En el alma Todos los días Cuando yo voy caminando Para mi trabajo Verlos allí tirados En la calle Por donde quiera Ya no están Donde quiera En las aceras Por donde quiera Ahí ellos durmiendo Cuando llego a la estación De autobuses Amado Eso está lleno De ellos durmiendo allí Ellos no quieren ir A los refugios Ellos están mejor En la calle Que en el refugio Dicen ellos Yo no he estado allí Eso yo no sé Muchas las personas Que lo ven Ah Estoy hablando De Jehová Que tenga misericordia Porque como oraba Su siervo hoy Entre ellos también Hay un pueblo de Dios Y la razón Por la que ellos Están ahí Eso no le incumbe A usted Ore a Dios Para que tenga misericordia De él Vi un video De un muchacho Que él se dedica A hacer videos Esa es su profesión Y mientras más gente Lo vea Pues él gana más dinero Y fue donde Un indigente En un parque En San Francisco Creo que fue Y le dio 100 dólares Para ver lo que iba a hacer Con ellos Y le toma Y se fue Pero él no se fue Estaba allá en un carro Había alguien Con una cámara Filmando todas las cosas Y el hombre Cogió el dinero Y comenzó a caminar Y ellos le cayeron detrás Y se metió a un sitio Que decía Liquor Store No tiene nada de licores Salió de allí Con cinco bolsas Y fue Donde todos Los que estaban con él Allí Indigentes también Y le dio a cada uno Una bolsa Entonces el hombre vino Para cuestionarlo Dijo Yo te di a ti 100 dólares ¿Por qué tú fuiste A Liquor Store? Dice No, no, no Allí hay un mercado También Y yo fui allí A comprarle comida A toda esta gente El dinero que le dieron Fue Lo compartió Con todos sus amigos Y el muchacho Se impresionó Y le preguntó ¿Por qué tú estás aquí? Y él comenzó a explicar Que su papá Se enfermó de cáncer Y debido a esa enfermedad Ellos gastaron Absolutamente Todo lo que tenían Y se quedaron Sin nada Y sin casa Se murió el papá Y al mes Se murió la mamá Y él quedó En una depresión terrible Y acabó siendo Un indigente Este hombre Era un profesor Universitario Y estaba viviendo En la calle Como resultado De todo lo que pasó Es muy fácil Pasar juicio Muy fácil Pasar juicio Muy fácil Y lo digo No porque yo sea No porque me ha pasado a mí Y el Señor Ha tenido que corregirme En el momento Y boom Así no es como yo pienso Amados Y desde ese momento En adelante Yo no puedo pasar Por el lado De uno de ellos Sin ponerme a orar Por ellos Salgo de mi casa Y lo primero que yo hago Es sacar un par de pesos Y ponerme al bolsillo Por si me encuentro uno Toma Y créanme Que a mí no me gusta Dar dinero Porque yo no tengo Para darle tampoco Pero me he hecho Ese propósito Amados De ayudar a los demás Porque si yo estoy mal Ellos están peor Y no es que yo Esté regalando dinero Son dos pesos nomás Pero eso para ellos Es un café Y no es para que usted Me mira Y me diga Wow El hermano Patricio ¿Qué hermano Patricio? A mí me hacen falta Los dos pesos Pero a él Le hacen falta más Y yo no estoy haciendo eso Porque yo creo No Es porque Dios Me ha puesto a hacerlo Quiero que le damos A Juan capítulo 8 Verso 15 Juan 8 15 Y vamos a aterrizar aquí El Señor Jesús Hablando Con un grupo Allá y sus discípulos Le dice Vosotros juzgáis Según la carne Dice Yo No juzgo a nadie Si el Señor Jesucristo No anda pasando juicio A nadie ¿Quiénes somos nosotros Para pasar juicio Sobre nadie? En otra ocasión Él dijo Todo juicio Me ha sido dado Por el Padre Pero yo no juzgo a nadie En vez de juzgar A nuestros amados Oremos por ellos Hay muchos hermanos Que por una razón O otra han caído Y tienen miedo De venir otra vez Por miedo A lo que van a decir De ellos Créanme Conozco muchos Que no quieren venir Porque dicen Ay pastor Que se van a poner A hablar de mi Hasta que no tengamos Nosotros la convicción Del hoyo De donde nos sacaron Estaremos haciéndole daño A los demás Porque nos creeremos Mejores que ellos Acuérdate Acuérdate De donde te sacó Acuérdate que Él Te sanó Acuérdate que Él Te limpió Que Él Puso tus pies Sobre peña Y una ropa Nueva te dio Hoy tú cantas Porque Él Te puso la canción Hoy tú adoras Porque Él Puso la adoración Hoy tú estás aquí Porque Él Te eligió Porque tú no te elegiste Él nos eligió A nosotros Bendito Exaltado Por siempre sea El nombre De nuestro Señor Por su santísima Elección Porque ninguno De nosotros Merecemos estar acá Pero Él Él Nos ha elegido Ustedes No lo eligieron A Él Él Lo eligió A ustedes Los discípulos Ninguno Eligieron A Jesús Ninguno Unos pescando Él pasó Sígame Otros ayudando A su papá Con las redes Pasa el Señor Sígame Otro allí En la mesa De los impuestos Pasa el Señor Sígame Otro tirado allí Debaja de un árbol Pasa el hermano Mira Vimos al Señor Y dice ¿Quién? De Nazarese Era algo bueno Ninguno eligió Al Señor El Señor El Señor Los eligió A todos Y nos ha elegido También a nosotros Para la gloria De su bendito Nombre Sea el Señor Dándonos a nosotros El mismo sentir De Él Como dice el apóstol Haya en nosotros El mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús No el sentir De juzgar a nadie Sino de tenderle La mano a mi hermano Y ayudarlo A levantarse Porque a mí Un día El Señor Me sacó Del mismo hoy Padre yo te bendigo Yo te exalto Te doy las gracias Papá Por haberme sacado Del hoyo Porque mereciendo Estar allí Metiste tu brazo Y no te importó Cuán sucio yo estuviera Me diste tu abrazo Y hoy me has vestido Con tus ropas Me has puesto Tus calzados Me has dado Tu anillo Y has hecho Fiesta en los cielos Porque yo Regresé a tu casa Ayúdanos oh Dios A celebrar contigo Cuando vengan Nuestros hermanos Ayúdanos oh Dios A alegrarnos contigo Cuando vengan Tus hijos Porque así te alegraste Tú cuando vinimos Nosotros Yo bendigo tu nombre Porque en todo esto Papá Tú has sido bueno Tú me sacaste Del hoyo Y cuando quizás Fui señalado Aún por el mismo Satanás Allí fuiste A defenderme Y aquí estamos ¿Y quién nos separará Del amor de Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos va a acusar Si estamos a tus pies? Gracias papá Gracias Pon tu sentir en nosotros Y ayúdanos a amarnos Somos a otros En el nombre de Jesús Oramos Amén Aleluya Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Dios nos ha hablado Amados No hay más que añadir Sino dar gracias a Dios Yo doy gracias a Dios Por la palabra ¿Ustedes? Amén 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 Gloria a Dios Yo me puse a pensar Y estoy de acuerdo Con la imaginación Del pastor Con relación A Simón el leproso Y vi algo Y vi algo Al final Cuando Jesús habla De Simón Un hombre Tenía dos deudores Uno Le debía 500 Nenarios Y otros 50 Y lo perdonó A los dos ¿Cuál de los dos? Lo va a amar más Y dijo Bueno Aquel Aquel a quien se le perdonó Más Dice bien Tú has juzgado Esta mujer Y comenzó Entonces Hace una comparación Y yo Deduzco Que Jesús le está diciendo A Simón A ti fue que yo te perdoné Los 500 Nenarios Y tú no has hecho nada Por mí Y a esta que yo le perdoné 50 nada más Y mira como está En otras palabras Tú eres más pecador Que ella Aunque tú te crees mejor Pero tú eres el que me debe Los 500 Nenarios Y ni siquiera tú me has recibido Y esta mujer Que solamente le perdoné 50 Y mira como me trata A quien más se le perdona Más ama Por él Él se creía Porque los fariseos creían Que ellos eran justos Tremenda enseñanza Vamos a cantar Aleluya Que hermosa enseñanza Aleluya Amén Levantemos nuestras manos Padre Gracias Gracias por la palabra Llévanos bien a nuestros hogares En paz En protección Danos Descanso Esta noche Y mañana Un nuevo día Y vamos a vivir Esta palabra Gracias En el nombre de Jesús Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga Agradezco a todos los que nos vemos en la próxima Agradecimientos a todos los que nos vemos en la próxima Gracias.